Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brrrr Ahora dime que ando los intocables en la prisión y en la calle, ¿oíste? Andan en pañeteados, chica el gran victoria Y a la hora de sacarle un tren en paranoia Se trancan, no son gantelna Se trancan, no son gantelna Na, 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 na No son gantelna, gantelna Si algún día borracho yo me duermo en un halo y me escracho No es una derrota, es como si yo mismo me tacho A los muchachos que se guarden y no gasten los pitachos Que me echen bendiciones, que del cielo yo las cacho Tú lo sabes, pacho, lo mucho que extraño a la vieja Y yo estar vivo en esta tierra es lo único que nos aleja Nadie opina en esta vida cuando crees que la dominas Te apagas las luces y te cierras la cortina Tú pensar en vida por más que te quieras esforzar Después que te mueras eres todo lo que quieran contar Y es que por mi muerte le quedé mal a un fulano Pero cómo voy a pagar mientras me comes los gusanos Olvidarte la promesa que dijiste ser mi hermano Y la hora que pasé enseñándote a tocar el piano Yo no invierto las palabras que te dije en el concierto Que tú ibas a ser mi brother hasta después de yo muerto Na-na-na-na-na-na-na-na no son Gantel na... Anunoe! C- C- Coja- me dice que el dinero quita la razón Te dicen que son pero no son de corazón Te dicen somos o no somos y en verdad no son Llegan el de la muerte, hermano de la traición El pana mío me quiere matar por la ambición Y todos los rifles que yo tengo son pese de cabrón Un diablo y un demonio son del mismo calentón Pero Versace, M. Dulce y Luis Luis Butón Dos kilos de griselda Metidos entre los perros, tocosillos de derecha e izquierda Después que coronemos toda esa mierda Última hora, vamos por una caja o por una celda 27 con los 4-7 Y yo se dispara el cabrón desde los 17 Rifles de posiciones y fuletes Y el rollo y el rojo con el ángel en el bonete Y los federales, todos me quieren ver en Alcatraz Porque yo vendo kilos y crecí vendiendo crack Yo disparo primero por si no mando pa' atrás Y en los carros siempre me siento en el asiento atrás Adiós Casillas Y la glopeta con la teta, la carota le maquilla Matamo' de zorrilla y si me cojan que me den la pena de muerte Y que me den la silla No son canterna No son canterna No son canterna No son canterna No se donde hasta Banamato oíste cabrón No son canterna No son canterna Canterna Maraime Kendo los Intocables oíste cabrón Maraime Pacho Regalaste la muerte oíste bebé Ah Maraime K Nosotros somos Intocables en la puta isla Muakada en la madre Los 4-7 tos son Fulletes Y los R tos son de posiciones oíste cabrón Ah Y la glopeta tos son Fulletes de botón oíste baby Jaja Frikendo oíste bebé Brrrr Maraime Negro Maraime Ovi Ovi on the drum oíste bebé Ovi on the drums oíste be Ovi on the drums